Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, no he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas que me han secado Desde aquella tarde me sentí cobrante cuando ya se fue Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas que me han secado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas que yo no muerde Dices que se fue, mejor se fue Cuando te miro se me coge la respiración Cuando tú me pides se me sube el corazón Cuando te miro se me sube el corazón Así hace tu mirada dice mil palabras No sé la gente sufrido que no salga el sol Bailando, bailando Bailando Ya no puedo más, ya no puedo más Y con esa melodía, tu corazón fantasía Y con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar ahí contigo, vivir ahí contigo Venir ahí contigo, venir ahí contigo Una joyelona, ahí me sale tu boca Yo quiero estar ahí contigo, vivir ahí contigo Venir ahí contigo, venir ahí contigo Una joyelona, con tremenda nota